La solución de todos los conflictos, de todos los problemas del país, violencia, derechos humanos, paramilitarismo, guerrilla, violencia intrafamiliar, la solución pasa por la cultura y la educación. Y entonces tenemos que insistir en ese tema y es un tema de varias generaciones, no es de un día para el otro, pero todos lo tenemos que apoyar para salir adelante. Colombia, potencia de la vida.